Francia salió a votar masivamente esta mañana y logró darle la vuelta a los resultados de la primera ronda ante el temor de que por primera vez en su historia la cuna de la democracia tuviera un presidente de ultraderecha. La nueva figura política del país es Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa. Francia le dijo no a la extrema derecha. El partido nuevo Frente Popular, liderado por Jean-Luc Mélenchon, fue el ganador de la segunda vuelta de las elecciones generales, dejando en segundo lugar a Juntos del presidente Macron y de tercero a la agrupación nacional de Marine Le Pen, que hace ocho días se perfilaba como líder política francesa a pesar de sus posturas de respaldo a Donald Trump y a Vladimir Putin. Francia busca una nueva coalición de centro-izquierda y para despejar su camino, minutos después de conocer el resultado, renunció el primer ministro francés, Gabriel Atal, de 29 años. Por lo tanto, a la fiel tradición republicana, mañana presentaré mi renuncia al presidente de la república. En su discurso de victoria, Mélenchon le exigió a Macron que asuma su derrota en las elecciones y facilite un gobierno de las alianzas de izquierdas ganadoras de estos comicios. La derrota del presidente de la república y su coalición está claramente confirmada. El presidente debe inclinarse y admitir la derrota sin intentar evitarla de ninguna manera. Estas anticipadas elecciones dieron un giro, pues en primera vuelta daban como ganador a la agrupación nacional de Le Pen. Pero siete días después, la Francia insumisa alcanzó el 33% de las fuerzas parlamentarias, con 22 escaños más que la centro-derecha y 60 que la extrema derecha. Al otro lado de la moneda, Marine Le Pen acusó de maliciosa y poco ética la alianza entre la centro-derecha y los republicanos, que según ella, dieron como ganadora a la elección. Lamentablemente, la alianza del deshonor y los peligrosos arreglos electorales realizados por Emmanuel Macron y el primer ministro con las formaciones de extrema izquierda privaron a los franceses de una política de recuperación. En Colombia, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los resultados electorales en Francia a través de su cuenta de la red social X, enviando un mensaje de felicitación a Mélenchon. Felicitaciones al progresismo francés. El nuevo protagonista de la política francesa es el líder de la Francia insumisa Jean-Luc Mélenchon, de 71 años, que siendo una fuerza mayoritaria en la Asamblea, no alcanza a formar un gobierno ni siquiera en la coalición con los socialistas y los verdes, de manera que tendrá que darle juego al centro político de Emmanuel Macron. La mayoría de los jóvenes entre 18 y 24 años son votantes del nuevo Frente Popular. Luego de los resultados, se presentaron algunas manifestaciones entre grupos radicales a la espera de la decisión del presidente Macron en buscar una alianza con la izquierda de Mélenchon o compartir las mayorías del parlamento francés.